Hola mi gente, bienvenidos a una nueva aventura Este video es un poco random, raro En este video vamos a salir a 3 lugares Hoy vamos al show de Karina con Gastón y la agrupación Santa Fe El próximo fin de vamos a ver a María Becerra Y el próximo a Halloween en Salta Y encima me tengo que ir rápido porque los chicos ya me están esperando Bueno, nos vamos a ver a Karina la princesita En realidad salimos en grupo porque hoy es el cumpleaños de Mariel Así que bueno, vamos a comer creo Y de ahí, bueno, previamos y nos vamos No sé en qué momento vamos a previar Son las 11 de la noche y tenemos que entrar hasta las 2 de la mañana Sí o sí, así que vamos Tiene 3 minutos para comer Ahorita es el cumpleaños de Mariel Después de cuánto, de una hora esperando a comida Está guticito Bueno gente, ya me terminé de comer Esta hija de puta que está al lado mío me obligó a comer en 5 minutos Aquí ella Aquella que no puede terminar de comer Sí, a mí me viene en Instagram Oh Dios Guti Que tampoco come Conte Él come dos veces como callado No me lo ve ese Conte que son las 1 y media y tenemos para entrar hasta las 12 contale que son la una y media y tengo para entrar hasta las dos yo que que una gente la maría no ha sido la fila miren la fila que hay es la fila de la fila de mujeres sigue hasta allá tenemos para entrar siete seis minutos hasta la zona más está abierta la puerta así que bueno son y 54 nosotros gente acaba de subir gastón y la agrupación santa fe no queremos matar no queremos matar no queremos matar encima nos falta todo eso no puede ser tenemos esperanza de que cuando cante ahora que te vas estemos adentro si no está cobardía cuesta cobardía si podemos si podemos gente ya entramos santa fe santa fe no se la podemos si podemos no lo que te vas no lo que te vas no lo que te amores no lo que te amas 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 t te amamos no lo que te amas séiones sí un izai Quiero una como la Paki, que le guste fumar Quiero uno como vos, pero lo que sea en dos Fuma, fuma, porque las dos Soy tu romántica, tu bandolera No besito porque traes mucha plata Atentamente tu guacha El joven vive, Karina la princesita Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No se toca, se mira y no se toca Te lo juro que este amor nadie me lo roba Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que esté yo te encontraré La desamada de mi futuro te anuncié Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo en la jornada Cuéntenle que me hace tanta falta Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Y no tengo corazón así Así como el que entendieron a ti Porque el que me tocó no es frágil Por eso lo rompiste fácil Con la misma moneda te pagué feliz Y no lo puedo olvidar ¿A quién estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? Bueno gente recién salimos Miren Como todos los días Como cuando vamos al barro Disfrutó Linda Del 1 al 10 el show de Karina O un 10 porque estuvo Karina Pará Del 1 al 10 Un 10 porque estuvo Karina Mejor mi vida Te fue para vos ¿Vos Trini? Claro voy a perseguir la moto Con cero Te descanto todo Cuento del 1 al 10 ¿Vos tú del 1 al 10? Amigo estuvo récord Literal que estuvo zarpa Así que bien Veamos Donde nos vamos ahora Miren mi nueva adquisición Su encendedor Gente Más que estamos en el baño Esperando a la Trini Que está cagando Nosotras ya hemos cagado Era re sucio No, promis, promis Bueno ahora nos vamos a la casa Y nos vemos en el otro show Coso, coso, coso Bueno mi gente Hoy es otro día De grabación Estoy acá con Romy Nos vamos al concierto De María Becerra Guti Está haciendo fila Para entrar Y nosotros recién salimos De mi casa Y estamos a una hora Más o menos Del estadio Te ceden o suerte Encima Dato Nosotras no dormimos Ni comimos Pero bueno Ya fue La vida una gran Me regalen un sándwich Después cuando vean este video Invítenos a comer Por favor Un lomito completo Un lomito completo Una hamburguesa porfa Recién llegamos al estadio Quieren ver Miren toda la gente que hay Ahora vamos a buscarlo a Guti Y bueno y vemos Si llegamos para entrar Porque están re cerca ellos Buen gente Aquí estamos Ya entramos al estadio Ahí viene Kevin Bien enojado Frustrado ¿Qué ha pasado? Sacaron el encendidor Mira aquello ya gastado Y ahí De terror Mira gente Ya entramos al estadio Bueno gente Estamos con Kevin Criticando los gritos De la gente ¿Sí no? Sí che Igual somos unos envidiosos Porque no nos sale el grito Te juro Estábamos probando recién Pero no Pero no sale Así que toca envidiar ¡Gracias! La gente lo está pasando re mal No está cantando episodios Ni felices por siempre Ahí sale Da calor Y yo muero de frío Bueno gente Recién salimos Del Joe Acaba de terminar Del 1 al 10 10 Del 1 al 10 10 puntitos Del 1 al 10 De 9 Porque no canto corazón vacío Sí canto corazón vacío No canto episodios ¿Te puedo grabar? Del 1 al 10 10 Mentira 8 Porque faltaron 2 canciones ¿Cuál? Yo vine por 2 canciones Yo vine por episodios Y por felices por siempre Y por felices por siempre Ninguna canto ¿Sí que me arrepiento De haber pagado? De haber pagado Nunca más voy a ver La María Becerra La verdad Acá nos vamos Tristes Va yo nomás Pero bueno Vemos a dónde nos vamos Y si no Nos vemos en Halloween ¿Qué onda gente? Acá estamos con Romy Hola gente Nos estamos yendo A ver Que vamos Mete al Morphe ¿Qué comemos? Porque estamos caradísimas De hambre Me fui a cambiar Me fui a poner Pantarón largo Y nos vamos A comer Nos acabamos de bajar Del colectivo Estamos yendo A buscar comida Comigo Mira Me gusta De re pelito grave Bueno ¿Qué estamos? Comemos Se termina la parte De hoy Nos vemos en Halloween Buena gente Hoy un nuevo día Nos vamos a Halloween Acá en Salta En el Marte Arena Acá conmigo está Mariel Van a ser las 12 de la noche Y abrían las puertas A las 21 y 30 Y bueno No sé ¿Qué onda? Acá tenemos un pernicito Coca-Cola Y bueno Bueno ya vienen los chicos Los chicos están afuera De la casa de Guti Y bueno No sé gente Nos vemos ahí Bueno gente Ya llegamos al estadio Vamos a Hacer la fila En todos los videos Salgo yo Así que síganme Estamos por hacer fila Para poder entrar Ya entramos Nos asustamos ¿Vos por qué? Cuenta, cuenta ¿Vos por qué? Bueno yo me asusté Porque yo no tengo mi DNI Tengo el DNI digital ¿Y vos por qué te asustaste? Porque llevo vodka escondido Lleva vodka escondido No hagan eso Ya salimos ¿Qué están los chicos? Estamos yendo a la parada Del cole La verdad que no sabemos En qué nos vamos En el cole o en Remis Ahí está Guticito Que perdió su tarjeta Lo que sí No grabé tanto Pido disculpas Es que no estaba con el celu Pero bueno Ahora nos vamos A la casa A Mimir Supongo que estamos En la parada Del cole Ay, fíjate Perdón Todo Está de frío Y ahora nos vamos A la casa de Guti After Mentira No damos más Nos vamos a dos Queda bien el rubio ¿Qué dicen? Bueno, no es rubio Es natural Bueno Síganme en Instagram Laguna Mariel Ahorita ya nos subimos al cole Vamos añar Bueno, gente Estamos yendo No damos más No damos más No damos más Ya se hizo de día No puedo ni abrirle ojo Pero bueno ¿Quieren ver? No Ahí está de día Acá no sé ¿Dónde estamos? No sé ¿Dónde estamos? El saltado Estamos por acá Bueno, ya llegamos ¿Me está Guticito? ¿Los chicos? ¿Están cansados? Si alguien la encuentra ¿Pero dónde está? ¿De si? Recompensa De devolverme la mano Dos besos A la publicidad Bueno Nos vemos chicos Chao Nos vemos Bueno gente La verdad Que estoy re cansada Todo el camino Vine durmiendo Gente, miren Cómo quedaron las zapas Pero bueno A mí mir Bueno gente Espero que les haya gustado el video No grabé el final Me dormí Pero bueno Denle like Compartan Y suscríbanse Chao gente Guzú 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 proposed Unimité